El Gobierno Nacional trabaja en equipo con las instituciones para brindar a los jóvenes acceso a la educación superior en todo el país. Señor Presidente, ha querido que vayamos región por región, demostrando no solamente que honramos la palabra, sino que ya se materializan los recursos para el segundo semestre. En San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cerca de 1.300 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 contarán con matrícula gratuita en los periodos académicos del segundo semestre de 2021 y durante 2022. Hemos mejorado y hemos aumentado nuestra cobertura. Tenemos una cantidad de programas también bastante interesantes. Hemos podido pasar de 300 estudiantes a 918, de los cuales 638 ya hacen parte del programa Generación E y alrededor de 380 hacen parte de Jóvenes en Acción. Estamos en matrículas, en inscripciones y los invitamos para que vengan y conozcan nuestra oferta. De esta manera se avanza en el cierre de brechas educativas y se brindan oportunidades a los jóvenes para que fortalezcan sus proyectos de vida. ¡Y poder, equidad e inclusión!